Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a una nueva partidita de los Juegos del Hambre en The Cooling ¡Vamos compañero que estamos a 200 metros! Madre mía, y yo tengo los hilos aquí, eh Sí señor, vale, yo tengo una caja verde enfrente y me voy hacia ti, que yo estoy aquí en cancha de baloncesto Y dame un arma, vale, tengo un arco, bueno, mejor que cero Vale, pues compañero, vamos a... lo primero voy a juntarme yo hacia ti O sea, tú ves ahí haciendo todo lo que puedes hacer los hilos antes de que no lo quiten Estoy en ello, estoy en ello Perfecto, así Hostia, me ha tocado mochila de primera, tú Vale, de lujo, porque no te la habías puesto en esta No, coño, otra mochila, tú Madre mía, pues ya está, 20 fun que te sacas ahí Vale, 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 perfecto, perfecto, que todos los disgustos sean esos No, 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 desde luego, madre mía Vale, vale, ya he terminado con la cancha, voy hacia ti No hay caja verde por aquí No, vale, voy directo, o sea, no me voy a hacer ni la pequeña de abajo Yo voy a irme hacia las casitas pequeñas a buscar la caja verde Vale, perfecto Porque aquí va a venir alguien seguro Sí, de hecho me está saliendo alguien en esa dirección A ver, sí, sí Vale, de todas formas ya estoy acercado a mi tío, o sea, estoy a ciento y pico de ti ya Vale, ¿tienes un segundo arma por ahí? Eh, no, solo tengo unos puños americanos Me crafté un cuchillo entonces Coño A ver, aquí Vale, me he quedado, ojo, ojo, no Aquí, la piedra Vale, perfecto ¿El qué? Estás tú crafteando, ¿no? Sí, sí, soy yo Vale, 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 vale Vale, el hombre que he escuchado los crafteos a más de 10 metros Eh, vamos a intentar sacar mi mi airdrop entonces Sí, 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 el tuyo primero Porque, bueno, vale, gente Esto, eh, no lo hemos dicho Pero Estratos se ha cogido Hasta la casita pequeña esa de aquí Vale, voy Metas, cabrón, si quieres que hagas mi airdrop Ah, coño, joder, se me había olvidado tú Madre mía Toma, toma No, se me ha ido, se me ha ido Vale, lo he dicho Eh, ¿por qué decimos esto? Porque yo esta vez me he cogido el airdrop del ciclo Porque, no sé, tenía ganas de probarlo Hacía bastante tiempo que no me lo cogía Bueno, de probarlo De ponérmelo Hacía tiempo que no me lo cogía Y, eh, a su vez Como, evidentemente, mejor llevar un arma de fuego Por si acaso Aquí te dejo otro muscle manbantres Perfecto ¿Vale? Eh, ¿cómo hay que llevar arma de fuego? Por si acaso Pues, eh, Asistratus X Le ha puesto que no sé cuál se ha puesto exactamente ¿Cuál? Eh, el del sable El pirate, vale, perfecto Vale, pues él se ha puesto el pirate y yo me he puesto el ciclo Así que, evidentemente, vamos primero a por el suyo A ver si... A ver, ¿qué hay por aquí? A ver si con esa arma de fuego ya, por lo menos Pues tenemos ahí algo asegurado Y luego ya, pues, me sacaré ya el ciclo De momento tengo ya 122 fungs Vale, perfecto Eso es bueno Saber Ha abierto la casita pequeña esta y ya la has mirado entera Sí, no, nada Nada más que tenía un puto muscle man de mierda Vale, no, eso ya está hecho arriba también, eh Y todo ¿Y la caja verde, tío? Eh, que caja... Nada Porque en las casitas no había O sea, tiene que haber una caja verde No, pero no, tío, ¿por qué, eh? No es 100% seguro que haya caja verde Vale, viene alguien Hostia, yo no tengo nada Espérate que me voy a hacer un cuchillo Toma, toma, tengo una tonfa pa' ti Tírate Vale, vale Echa Viene, viene por detrás Ya, ya Eh, hijo de puta No me jodas, creo que te he dado Vale, vámonos, vamos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Bueno, habíamos terminado ya O sea, que sígueme por aquí para abajo Sí, eso es verdad Espérate que me la voy a poner Vale Realmente como ya habíamos terminado Pues mira No, no, no se ha fallado ¿No le quieres matar? Eh, pero si es que se habrán ido para el otro lado Era uno solo No, no, eran dos, eh Ah, pues yo solo le dije a uno No, no, no Qué va, qué va Eran dos A ver Y se han ido para el otro lado O sea, que ahí para que les pillemos Madre mía Lo que pasa es que estas casi teñas Te las has hecho tú, ¿no? No, esta en concreto no Por eso digo que vamos a mirar A ver si está sin hacer Todavía Porque esta yo no me la había hecho Y... Vale, pues sí No se la ha hecho nadie, perfecto Raro, cinco fuchs Vale Aquí nada Vale, píllate las vendas esas Eh, toma, vende esto Eh, no, las que te he dado Toma Ah, pues toma, toma Eso y eso Ah, eso quédatelo tú ¿El qué? No lo... O sea, las vendas, vale, vale Pero el otro vendró Vale, pero ahí viene nada más Vale, nada más de 100 metros Y la tonfa la voy a vender Porque yo tengo perdido el cuchillo Así que me voy a hacer un cuchillo Vale, perfecto Vale, perfecto Me voy a hacer una de esas Espera Ah, pero ¿dónde hay veneno? Aquí Ah, ah, pues vamos para adelante Ahora lo pillas Sí, sí, ya, pues la voy a... Que eso... Esto es sagrado tener una de estas Vale, vale, vale Vale, voy a sumarme aquí arriba Que a veces suele haber... Eh... Caja Ajá Voy a sumarme... Ah... Aquí arriba Eh... No, no hay caja esta vez Vale Hay un barril de fun ¿Cuánto fun llevas tú? 182 Pues casi nos interesa Perder un poco de tiempo Para que lo cojan, ¿no? Bien, voy ¿Dónde estás? Aquí, ahí arriba Píllalo Joder Joder, sí, tío Por aquí Puta piedra de mierda Ah, vale, ya lo he visto Mira, y aquí, aquí Fúndeslo aquí Tú Aquí ¿Han pedido un erdro? Eh... Pues estoy viendo Yo no lo veo No, yo lo oigo Ya, pero hay que verlo... No, pero porque estás oyendo El del centro ¿Seguro? Sí, no sé, digo yo Puedes ver Vale, a ver Vale, vale Si le dan a abrir al medio Hay que correr, ¿eh? Sí, porque tenemos uno aquí Vete por aquí Porque tenemos uno aquí El maldito lado Por eso te lo digo Vale, eh... 207 Vale, perfecto Hasta 250 es este Vale, vamos a ver Estos fun Están cogidos ese barril de fun Necesitamos matar a alguien, tío Mira, esta casa está sin hacer Creo O está hecha Es que está hecha Creo que está cogido, sí Pero voy a pillar los 5 Vale, voy a mirar Y a ver si la gasolinera Estuviera Eh... Sin hacer Que bueno, lo dudo Pero bueno A ver... Vale, ya pillo los 5 No se han dejado nada No ¿Dónde vas? Eh... A la gasolinera A ver si está... Vale A 80 y tantos Voy A 80 y tantos Tenemos ya... Estoy yendo Bueno, a 80 y tantos Digo, a 50 Están ya ahí Estoy De momento veo a uno Pero seguramente será el equipo Que no se ha activado antes Lo que pasa es que te tienes que esperar un segundo Vale, son dos Te tienes que esperar un segundo Vale, vale Estoy yendo para allá Me echo otra Espera, espera Voy a activarles el veneno Por culo No, no, no Vamos a matarle Si nos viene bien matarlos Si es que aquí en el río Puede haber caja verde también Ya, pero con el veneno también nos dan las bajas Si lo activo yo Adiós Que me lo ha activado otro tercer equipo Por listo Que no, que mira Que a nuestra izquierda tenemos otro equipo ¿A izquierda? Aquí, aquí Vienen, 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 vienen Espera, espera, espera Toma, listo Ala Corre, 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 corre Toma flechazo que se ha llevado La granada de humo Infalible Ese se lleva un flechazo guapo, eh Tengo otra, eh Vale Si es necesario la he hecho Otro flechazo Otro flechazo Llevan tres flechazos, eh Mira, 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 este Hijo puta Dios ¿Y esa vida? Mira, 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 mira Vamos Vale, vale El otro, el otro, el otro Eh, tenía arco este, Rubén Y ese, otro flechazo Y otro flechazo Madre mía Hoy estoy intratable con las flechas, eh Oye, es uno solo, ¿no? Me ha cegado, me ha cegado Me he curado, yo me he curado Hostia, me ha metido Madre mía Uh, madre Vale, 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 vale La mochila Tenía un arco, creo Sí, este lleva un arco también Este es un guapo, mi el Mirale la La máscara que lleva Eh, Tutu, ¿llevas manos libres? Sí Pues hay un pepper spray aquí Eh, hostia Hay un pepper spray aquí Vente, cógelo Yo tengo otro aquí Pero estos son 20, Fun Coge también todo O sea, ahí está Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Status, aquí Ahí está Vale Hay que ir a curarse antes de que venga el otro equipo primero, eh Porque de momento estamos un poco jodillos de vida Y eso sí O sea, en Fun Tú tenías una venda y yo tengo un mediquín No, no, venda Yo la he usado Si me has metido un palizón ahí, que flipas Yo tengo un mediquín A ver Pero bueno, no sé si gastarlo de momento No sé Estamos siendo muy marroneros, eh Ya, ya lo sé Pero bueno Pero hay que curarse, tío Antes de seguir dando vueltas y cruzándonos con alguien Vale, en ManTracker, a ver Ya tengo 292, eh Están a más de 100 Joder Vale, y yo tengo 160 Así que ahora vendo yo todo Para llegar yo al mío Y en principio Yo creo que llegaré Con los peppers La mochila que tengo que vender Todo Sí, sí Yo creo que debería llegar 2.89 tengo ya Uf, hostia, tío Escucha De, de La cosa es si vas a querer que sacamos balas o no Hombre, ya tendré que sacarme primero el tridento, tío Ya, ya Por punto, por punto Sí, sí, sí Pero si nos va a llegar Nos va a llegar luego Con lo que tengo Creo que ya podría hacer incluso las balas Oye, ¿tienes manos libres? Eh, ya Pero es que con lo que yo tengo No llego a mí a ir No tengo manos libres, eh ¿No? No Es que has tenido un moñigo ahí Vale Tío, de las 6 flechas He acertado 5, ¿sabes? Está bien Flipo, tío Vamos a pelear otra onda Mira, aquí lo tienes ¿No tienes instantáneo? No Joder Pues vea, vamos para acá Vamos para arriba, para la casa Tengo el arco, por cierto Escucha, piensa Realmente no creo que todo el mundo esté en el medio ¿A cuánto te sale? Lo más normal es que estén por allá Mira, pues ahora me sale uno 97 para la derecha Así que Vente para acá, vente para acá Espera, vamos a vender cosas primero Si estamos llenos Hay que vender Tengo que en minuto 14 No es por nada Ya, ya, ya Pero es que hay que vender Si es que vamos llenos de cosas, tío Aquí hay una plataforma, mira Ya, pero me saben que están a 80 metros, tío Joder, pero entonces Y acercándose, y acercándose Vamos a activar el veneno Y ya vendemos a En cool pepper outfitters Espérate que estoy subiendo Espera, vendemos en cool pepper outfitters De igual, ves por el otro lado No, no, voy, voy, voy Ahora vendemos en cool pepper Mira, ves Sí, por eso te digo Que no hay que pedirlo Vale, hay uno ahí Está uno solo Está uno solo Es la nuestra, es la nuestra Es la nuestra Vale, espera, lo ciego, lo ciego No, aquí estoy yo Ah, vale, con eso Vale, a ver Toma Vale Le he dado Mierda, he fallado Toma, otro flechazo Vale ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Hijo de puta Vale, yo también le he dado ¿Dónde está? Está aquí dando vueltas Que no tengo estamina, tío Date la vuelta tú Estoy yendo por el otro lado No, no está ahí No Lol, man tracker A ver, espérate Se te ha escapado No, no, está Está, está hacia ahí, sí Se está ahogando por ahí Da igual, la baja nos la dan, eh Si muere, sí Está aquí arriba de la piedra esta, tú Sí Está curándose ahí No, no, se está ahogando Que flipas Ahora va a bajar, eh Pues me voy a sacar Ya se ha quitado Ah, no, no se ha quitado Pero que no se está ahogando, yo creo, eh Yo le estaba oyendo A ver Dale al man tracker Sí Hostia, Rubén, que viene Hostia, ahí hay dos equipos subiendo hacia arriba No, venga, no, venga, no vengas Hay un equipo entero Joder, ¿y el otro, tío? Joder Ah, pues a lo mejor sería ese, eh Parte de ese equipo Vale, vamos para abajo, vamos para abajo Vamos a vender No, pues este No lo sé, no lo sé No, este no era Mira, tío Otro con la mierda esa ¿Dónde estás tú? Eh... Busca B Ah, vale Eh... A ver, escucha Habría que vender, eh Que llevamos las manos llenas, tío Ya, si te lo estoy diciendo Vente, vente, vente aquí, vente aquí Que ahí arriba había gente Al abajo del pasillo Al abajo del pasillo Vale, vale Eh, yo llego ya también Para mí hay otro Estos sí que han pedido en el, creo, eh ¿Entonces tú ya llegas al tuyo? Sí, yo llego ya Así que ya sí que puedes vender tú Vendo, vendo para... No, porque nos han dado 50, acuérdate Uff, vale, a ver Vale, vale, vale Hostia, tío, ese se nos ha escapado Y le quedaba menos de media vida ya, eh Ya, tío, eso estaba en la mierda Sí ¿Cómo vamos? Hemos matado... ¿Somos el que ha matado a dos o a tres? A dos, ¿no? Sí, a dos Vale Eh... Eso, vamos a pedirlo aquí abajo Mismamente Pide todo el tuyo ahí Ves pidiéndolo ya Y yo voy a pedir el mío aquí Que es instantáneo Ahí está ocupado, eh ¿Este? ¿Está ocupado? No jodas Creo que sí ¿O no? ¿Está ocupado o no? No, no Sí, vale, sí, está ocupado ¿Ves? Vale No pasa nada Ahora lo pido en el sector o lo que sea A ver Uf, vale, vale, vale Voy a alejarme un poco Para verlo Y así tirarlo En cuanto lo vea Ah, tienes arco tú también, ¿no? Sí Vale, te encargas tú entonces Voy a curarme con la máquina un poco Lo que me queda de vida Por curarme A ver, quedan Un equipo Dos, tres equipos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy oyendo Sí, estoy aquí en la casita curando A ti no, digo mierda Ah, vale Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Pero está aún lejos para tirarlo Aunque bueno, puedo tirarlo e ir a por él Está aquí, en verdad Ya está, lo he tirado Vale ¿Y ese tiro de fuego? Eso yo no he sido ¿Lo has oído, no? ¿Lo has oído? Sí, 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 claro que lo he oído Claro que lo he oído ¿Vienes, no? Sí, no, están a más de 100 A lo mejor lo he intentado tirar a alguien Con un arma He hecho bienes, ¿no? Ah, yo Mira, lo Lo, ¿qué coño? Por cierto, aquí hay un cadáver ¿Dónde? Tío, están metiendo tiros Se están matando arriba Sí, sí, sí Eh, Rubén, hay que hacer balas Ese cagas ya te lo he enseñado antes yo ¿Ah, sí? Sí Vale, vamos, vamos Vale ¿Cuántos equipos quedamos? Cuatro, vale Dos equipos creo que los tenemos detrás Así que vamos dirección centro Sí Vale, tú ¿Te llegan los fun para hacerte balas? Eh, sí, de sobra 130 tengo Vale, vale, vale Y no sé por dónde me suele haber visto un bidón, tío Por aquí Un bidón, pues no sé No sé Sí, tío ¿Dónde estás tú ahora mismo? Ah, vale, aquí Vale, vale, vale Vale, a ver A ver si Sale bien la cosa ¿Dónde? Aquí, plataforma, vale Bidón, bidón, bidón No sé, seguramente en la casa del centro O bueno, por aquí y tal Ay, coño Me para de pedido Estoy rodando un poco O sea, rodando Voy a dar una vuelta Sí, sí, rueda, rueda A la croquetilla Por ahí, que hay algún bidón Ah, míralo Lo he encontrado Vale, perfecto Armadura puesta Y ya está Vamos Vale Vale, vale, vale Me voy a hacer ¿Viene alguien? ¿Eres tú? Eh, este soy yo, sí Vale, voy a hacerme un moñigo Para tener Sí, mejor Yo voy a vender las trampas Y me hago también otro Porque venda O sea, bomba de humo No hay venenos Por aquí, ¿no? Por aquí Hombre, todavía no se ha cerrado el mapa Igual te da tiempo A llegar hasta la gasolinera Quizá un poco No sé Mira, tenemos un equipo En aquella dirección Bueno, no me voy a hacer moñigos Porque tengo el mediquito Vale Sí, exacto Me voy a hacer la bomba de humo Eso sí No, pero yo sí que me voy a hacer un moñigo Eh, tienes aquí bomba de humo, eh Tienes aquí Donde estoy yo, vente ¿Dónde estás tú? Sí Aquí en la casa del centro Perfecto Vale A ver Bombita de humo Piedra, 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 piedra Vale, a ver Y el venenazo A ver Vale Hecho Vale Perfecto Eso por ahí Tengo una lanza crateada No sé qué hacer ¿La tiro o...? ¿Y me hago otra mano para hacerme otra cosa? Si tienes el tridente, claro, tío Vienen por detrás, creo Vienen por aquí Sí, míralo Sí, 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 están ahí Están aquí, Rubén Toma, le he dado uno Toma, y yo al otro Madre mía Hoy estoy con el arco brutal, eh Te lo digo en serio, tío Hoy estoy con el arco ¿Vamos por ellos? Sí, porque llevan tres flechazos ya Mira, mira Huyen, huyen, huyen Les tiro la bomba y se ciegan Uy, pa Mira ¡Pom! ¡Uy! Pero se la falla, cabrón No, pero no se ciega Y por tirársela Toma, en la boca Él le ha dado la cabeza Me ha saltado el headshot, tío Este está aquí Cuidado, 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 cuidado Ven aquí a pelear conmigo, hijo de puta Ya, pero si es que estabas corriendo mucho más que yo, cabrón Cabronazo No, no, pero porque estabas corriendo mucho más que yo, tío No te alcanzabas Tengo que curar, espérate Me tengo que... Cúrate, cúrate Yo estoy entero de vida No, el veneno Vale, vale Ya estoy curado, ya estoy curado Vale Esta gente te digo que está en la mierda, eh Pues le pego un tirito Si no tienen medikit, están en la... Pues casi sí, porque tienen dos cargadores Vale Cuidado el bidón Hostia, verdad Vale, vale, vale Esa gente ya te digo que está en la mierda Hay que llevárselos, eh, a esos Y aquí hay uno ¡Vamos! Vale Y el otro ¡Hala! Opa, qué mal A ver ¿Va a recargar? Ah, sí A ver, estamina, por favor Mira, me voy a coger que aquí hay una piedra Y me voy a hacer otro venenasto que hay aquí ¡Joder! ¡No! La paso por el puto lado Hostia, y esa también Espérate, no vaya hasta lo loco Que hay uno aquí Hay otro team aquí Rubén, Rubén ¿Dónde? ¿Detrás tuya? Al lado mío Ah, vale, vale, vale No, coño Vale, vale, vale Joder, dice, coño Voy a abrirles el veneno Eh... Casi sí, mejor Vale, perfecto Ah, Dios, qué flechazo Vale, me curo Vale, así los alejo Vale, vale, perfecto Perfecto Uf, casi Vale, bueno El tío que has matado ¿Dónde lo has matado? A ver si tenía cosas o algo Pues por aquí ha sido Aquí, aquí Mira, tenía una ¡Oh, mediquit! Perfecto Y una stun gun Eh, vale Esto toma por culo Yo me voy a hacer una... Una pechera crafteada de estas Vale, vale La stun gun le quedaba una bala Así que perfecto Cuida el veneno que te come tú Hostia, tío ¡Adiós! ¿Qué haces? No me jodas Uf, la he pillado, la he pillado Hostia, tío Casi me ha pillado Vale, a ver Lo bueno es que He sacado un mediquit Y una stun gun Tío, con una bala Hostia, tío Hoy estamos sin tratarlas, eh Sí, sí, sí Qué puta Que se nos haya escapado uno, tío Ya, tío El que se nos ha escapado Se ha escapado con menos de media vida También, eh Y va calentito también De flecha 7 Alguien ha muerto, eh Seguramente el suelto A ver Eh, te lo digo ahora mismo Sí, el suelto El suelto Escucha, equipo contra nosotros Hazte ¿Tienes para hacerte balas? No, no Eh, no Tengo 48 Como teníamos el barril Escucha, me quedan 6 balas Y 4 más, eh Ah, coño Vale, 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 vale Entonces sí Don't worry Don't worry, my friend Lo que sí que quiero es hacerme una bomba de humo Espérate un segundo Pues... ¿Dónde? Vente aquí, vente aquí Porque aquí había un venenazo Vale, voy a ir vigilando los home man tracker Lo que sí que necesito es una puta piedra Vale Hay una puta piedra por aquí En serio, ahora La cuestión es, tendrán ellos armas Aquí hay una Aquí hay una Y aquí hay otra Perfecto La cuestión es ¿Tienen ellos armas? De fuego No lo sé Pero con el venenazo Se les va a ir a la mierda el intento Una Y Dos Ah, esa es la de veneno, ¿verdad? Eh, no Me echo de humo Ah, vale, vale, vale Se hacen en el mismo sitio Vale, vale, vale Vale, atacamos, ¿no? Directamente Pues mira Lo están ahí al fondo, ¿los ves? Sí Porque ya no nos puede rodear nadie O sea, somos un equipo para equipo O sea que Vale Lo que pasa es que Cuidado porque van con el arco Espérate Voy a activar el center kill switch A ver qué pasa Bueno, si no tienen allí nada No va a haber espana No sé Pero bueno Por joder un poco la marrona Uy, pa ¿Tienen algo allí? No, no No, no tienen nada allí Voy a activar el otro también Ya que estoy No, pero si el otro es lo mismo, ¿eh? Ya, bueno Pues por joder Vale, que vienen No, no vienen Vente hacia mí Vente hacia mí No vienen, no vienen Están ahí Sí, hay Espérate Creo que ahí Se han separado un poco ¿Puede ser? No, no se han separado Eh, aquí tengo uno Voy, voy, voy Vente hacia el centro Vente hacia el centro Hacia el centro Vale Perfecto Esa es muy buena Vale, hacia la derecha Hacia la derecha Venga, vamos Le saco la pipa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! El otro, el otro, el otro ¿Dónde está? Me quedan cuatro balas, Rubén Vale, está aquí, está Sí, sí, de puta madre El otro está aquí a 40 Vale Es el momento, es el momento Lo ciego, lo estuneas Y pum, a la mierda Exacto Dios, que tiras caza La han metido, tío Le he metido a la panura Ha sido un plan Venga, que no sobren balas Vale, vamos ¿Vale? ¿Vale? A ver, ahora Mierda, yo tampoco he llegado Escucha, aquí hay veneno, eh Ah, vale No, pero era del eso ¿Vale? Hijo de puta Se va a ir dando vueltas Por todos lados No pasa nada Porque le vamos a encerrar ¡Eh! Si le ha pasado por el lado La flecha Toma, esa sí le he dado Toma, esa también le he dado Toma, esa también le he dado Que me lo cargo a flechas Cuatro Cinco ¿Se ha quedado quieto? ¿Puede ser? Vale, se ha quedado quieto Porque se Es que ¡Vamos! ¡Y te lo da la tí! ¡Y te lo da la tí! ¡Qué guarra! Solo por tirarle el veneno, tío Hostia Le he metido las dos primeras flechas Mientras se movía Y luego ha sido en plan Va, con las dos flechas Que me ha metido Y ahí se ha quedado Ya quieto Ya ha dicho Ya estoy perdido Sí Con esas dos flechas A lo mejor ha perdido En plan 40 vidas Y ya estoy en plan Venga, hasta luego O sea Hostia, pero a su colega Chaval Como lo hemos reventado Esa es buena Hostia puta Ha sido pa, 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 pa A tomar por culo Si no me hace un cargador entero No, no, me flipa No, y yo también le he metido Con el cargador Con el tridente O sea, eso ha pillado ahí Y vamos La vida que no va a cargar En tres vidas Hostia puta Aquí hijo de puta Y me roba el último Con el veneno Digo, es que no sé Le he visto ahí tan paradito Estaba mirándole Y digo Venga, vale Un tirito Bueno, pero lo que está claro Que hemos hecho ¿Te has hecho cuatro? Sí Vale, y yo una Así que hemos hecho cinco bajas Está de puta madre No, no, está ahí tanto Victoria Y cinco bajas, compañero Yo creo que está claro Que cada vez que nos juntamos Macho Esto no es ni medio normal, ¿eh? Que va, que va Es cebano Nos cebamos por todos lados Así que, gente Esperamos que os haya molado Esta partidaza Y como siempre Ya sabéis que tenéis el canal De Aestratus Ahí abajo en la descripción Donde también le gusta Subir The Cooling De vez en cuando Así que ya Bueno, The Cooling De Magnum Stratus ¿Cómo? De Magnum Stratus Bueno De Magnum Stratus Así que Lo he dicho Lo tenéis por ahí abajo Para que os paséis a ver Sus partiditas de Cooling Y por supuesto Otros vídeos Y compañero Enhorabuena por esa victoria Hasta que nos hemos marcado Ya ves, chaval Así que hasta la próxima Y adiós